Bueno, también llegaron otros chavos que también van a estar tocando el día de mañana, que ellos son Avenida 69, ¿verdad? Sí. Que donde ya están preparadísimos para el día de mañana. Sí, ya tenemos todo. ¿Cuántos roles van a tocar? Cinco. ¿Cinco? Sí, díganme, cuatro y benedita. Ok, entonces... Oigan, que digan su nombre y que toca a uno, ¿no? Para que la raza los conozca. Sí, Marte Burgos, toco el bajo en Avenida. Me llamo Ibrahim y toco la lira. Ok, ustedes ya habían tocado también ahí en Friends, ¿no? Sí. ¿Ya bienvenido? El viernes pasado. ¿Y cómo les fue? ¿Cómo les fue en no parking? Sí, nos fue bien. ¿Sí? Sí, a todos nos fue bien. Llevaron a sus cuates y todo. No, eso no, no la llevamos. El cantante me sacó el cable, el maldito. Sí. Nos conectó. ¿Qué tal? O sea, que si hay rivalidad, ¿no? No, no, no. ¿Cómo se llevan entre los grupos ahí? ¿Bien? Sí, entonces nos llevamos bien todos. Ok. Bueno, pues mañana no se lo pierdan. Ver a estos dos grupos. Creo que va a haber más, ¿no? ¿Son dos? Sí, aparato. Ah, pero son cinco. Son cinco grupos el día de mañana. Ok. Oigan, son cinco rolas por grupo, ¿no? Sí, Juan. Cuatro y la inédita. Cuatro y la inédita. Cuatro y la inédita. Pasa la siguiente ronda. Órale. ¿Y ustedes pasaron la siguiente ronda? ¿No? Te dicen hasta el final la puntuación. Ah, ok. Es por puntos. Órale. Bueno, pues entonces vayan el día de mañana. Tenemos pases aquí en el programa, así que llámenos, ¿ok? ¿Algo que quieran mandar saludos? No sé. Mamá, estoy en la tele. Mi carnal no vino, güey. Estoy en la tele. No se quiso meter. Yo quisiera, con los camaradas que nos están viendo ahí, en la Escuela de Ingeniería de Mochi. Ok. Y un saludo a Lucía y a Denise, son amigas mías. ¿De novios? ¿Alguno aquí? ¿Tienes novia? ¿No tienes novio? ¿Sí? A ver, mándale un saludo a tu novia. Ok, Beltrán. Saludos. Un besillo a él. ¿Qué tal? Oye, güey, mi carnal que no vino, ¿cómo se llama? Ahí está. Ahí está. Es que se pelearon en la mañana en el desayuno, pues. Dicen, no, dame el pano. Hubo una bronca ahí. Ahí está. Ahí llegó el trivi. Pinky, Pinky. ¿Cómo estás, viejo? Aquí está mi carnal. Aquí está el pink. Sí, ¿ustedes creen? Ahora otro es un club. Soy Jorge Alonso, me dicen el trivi. No, güey. Trivi, no pinky. Carnal, carnal, ¿qué tienes preparado para el día de mañana? Yo, pues ahí le voy a dar un show ahí, para que... Vaya, mis admiradoras. Ay, ay. ¿Qué te las pasó a mi carnal? Ay. Carral. Ya te las pasó. Ahí está, pues. ¿Tú qué tocas? ¿Qué tocas ahí? Yo toco la bataca. Ok. Así que ya saben, a partir de... Servicio. ¿Eh? No, nada. Síganle. ¿A quién? A quién. Un saludo para el buque del occidente. Ándale. Lo corto, lo corto. Qué loco se pone mi carnal. Bueno, ya saben, a partir de las 9 de la noche, ahí en Front Music Box, van a ver hasta mi canal, van a andar ahí tocando. Así que ya saben, marquen aquí el teléfono en el estudio, el teléfono es el 818-7492, si quieren boletos, y nosotros nos vamos a dónde. A un corte o a un video. A un corte comercial, regresamos de volada, no se va a ir. ¡Aborash! ¡Rato!